¿Cómo se puede apreciar en el gráfico diario de los títulos de Pescanova la vieja? La media móvil de 200 sesiones, la media móvil diaria, ha actuado como resistencia en 8 o 10 ocasiones desde principios de 2018. Es verdad que eso superaba, pero el día siguiente, como mucho dos días después, el precio volvía a caer con fuerza, marcando nuevos mínimos decrecientes una y otra vez. Llegados a este punto, la diferencia es que llevamos cerca de un par de semanas donde el título está siendo capaz de consolidar sin muchos problemas por encima de esta media, algo que no había hecho a lo largo de los últimos dos años. Por lo tanto, parece que algo puede estar empezando a cambiar en el título. Eso sí, la condición que le ponemos, aunque el precio está claramente alejado, es que en ningún momento el importante soporte de los 0,38 euros, donde tenemos un gran hueco alcista diario, se cierre o se anule. Gracias. 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 Gracias.